Bueno, acá en la cancha de Oxon Hill, últimos partidos para los equipos en la ronda regular antes de los play-off. Están jugando los Leones FC, equipo de azul con rayas negras, al estilo del Inter de Italia, contra el equipo de Juventud Latina, equipo de amarillo con negro. Se parece al Real España de Honduras. Partido que determinaría la suerte de los equipos en su ubicación en la tabla. Tengo entendido, Leones FC es líder de un grupo y en el otro está Minas. Y bueno, el equipo de Juventud Latina está peleando por cupo a los play-off o para ir a la repesca. Partido que acaba de comenzar acá en la cancha Oxon Hill, en Maryland, en el estadio Oxon Hill High School, cancha sintética. Nosotros estamos con el apoyo de PRTC, su compañía de transportes, que desde Prince William lo llevan hasta la capital. Recuerden, un dólar con 55 centavos el pasaje regular. Y pues también para que ustedes se conecten con el tren y con el metro. Pueden llamar al 703-730-6664. También estamos con el apoyo de sus restaurantes El Paso Mexican Restaurant, con el auténtico y verdadero sabor de la comida mexicana en Woodbridge, en Springfield, en Alexandria. En Woodbridge, 3031 Golansky Boulevard, en Springfield, están para ustedes en el 6804 Commerce Street. También en Alexandria, Virginia, en el 8746 Cooper Road y en el 6151 Richmond Highway. Aprovechen el happy hour, hay burritos fajitas, hay chimichangas, le tienen el asado para dos, coctelito de camarones, platos vegetarianos y bueno, los ricos postres. Señoras y señores, con el auspicio, con el respaldo también de la Fe Bakery, su panadería, su bakery y pastelería, que también está para usted en Sterling, Virginia, en el 95 Sugar Land Run Drive, teléfono 703-421-5234. En Manazas, en el 8739 Mattis Avenue, teléfono 571-229-9426. La Fe Bakery tiene las tortas, pasteles, bizcochos, las empanadas, las baleadas, sus pupusas, tamalitos, ricos jugos para usted. Bueno, la Fe Bakery le tiene deli, las sopitas de res, de gallina india, yuca con chicharrón, le tienen también la sopa de gallina india, el mondongo, si usted lo prefiere también carne asada, pescadito frito. La Fe Bakery es de temprano para que usted desayune con su cafecito caliente, no lo olviden, en Sterling, Virginia y en Manazas. Les atienden sus bautizos, primeras comuniones, matrimonios, cumpleaños, reuniones de empresas y de negocios. Recuerden, si ustedes necesitan de un abogado, para eso está el abogado Arturo Hernández, 703-421-5021, el abogado Arturo Hernández, en Sterling, Virginia, en el 107 de Holly Avenue, y también en Silver Spring, en el 8607 Segunda Avenida, oficina 507, teléfono 301-565-2340. Si usted necesita trabajo, Justa Chicken, su restaurante de comida peruana, en Alexandria, en el 4711 North Chambliss Street, y en Woodbridge, en el 2870 Garber Way, le tienen posiciones abiertas para trabajo, para dishwashers, para bartenders, para waiters, para busboys, para camareros, camareras, para lavadores de platos, para cocineros, para los barman, para los que trabajan en la barra, ojalá sean bilingües. Pueden llamar en Alexandria, Justa Chicken, al 703-354-1888. También pueden llamar en Woodbridge, al 703-479-9590. Ahí en Justa Chicken, le tienen la rica comida peruana, el rico cevichito, la sopa de mariscos, la parihuela, le tienen la jalea, le tienen chupe de camarones, la sopita de gallina, le tienen de todo, también le tienen la papa, la guancaína, pero también está la posibilidad para que usted trabaje. Llamen para que ustedes tengan esa opción. Y también si necesitan trabajo, nuestra amiga Marcia tiene las posiciones abiertas para que usted trabaje desde la casa. Pueden llamar al 703-889-7640. 703-889-7640 con Marcia, para que usted empiece a trabajar desde ya y a conseguir su futuro desde ya mismo. Señoras y señores, primeros cuatro minutos de partido cero por cero. Vamos a hablar con el técnico del equipo. Acá está la banca del equipo de Juventud Latina. Mi señora, ¿cómo está? Bien. Contento, acompañándolo. ¿Y usted qué tal, jefe? Bien. ¿Y tú qué tal? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Lisbeth. Tú eres la jugadora número 12 por el uniforme. Ajá. ¿Cuál es tu nombre? Lisbeth. ¿Lisbeth qué? Mejía. Parece el uniforme del Real España. Aunque dice Borussia Dortmund, pero esta es Juventud Latina. Apoyar el equipo, ¿no? Lisbeth. Sí. Te acuerdo una cosa, busca en el Facebook FDRadio. FDRadio. Y ahí va a estar el video, para que te veas ver cómo sale. Ya sabes, FDRadio. Hablamos con el técnico. Está muy atento al partido. Le vamos a robar un minuto, porque está concentrado en la dirección del partido. Profe, ¿cómo está? Mucho gusto. Ellos son los dirigentes también del equipo. También ellos andan juntos con... Sí, ya los saludamos. Nosotros somos los dirigentes. ¿Cuál es su nombre, caballero? René. René Rubio. René Rubio. René, ¿cómo le parece el equipo peleando cupo para repesca o para playoff? Para repesca. Ahorita para repesca andamos ahí, porque el equipo, pues la gente no se le ha presentado, ha tenido problemas con los jugadores. Como quien dice, no hay mañana. ¿Es hoy o es hoy? Es hoy o nunca. ¿Y cómo ha estado el campeonato para ustedes, independientemente de lo que están peleando? Pues ahorita el campeonato ha estado malo por la irresponsabilidad de los jugadores. Los jugadores no son responsables, no vienen y cuando toca que jugar, no vienen a jugar. ¿Y hoy sí le vinieron todos o no? Tampoco. Apenas sí se completaron los once, no hay nadie a la banca. ¿O sea que le va a tocar de pronto jugar, profe? No. Es broma, es broma, simplemente contando la historia para la comunidad latina. Usted sabe, mucha gente escucha El Liguero, es el programa del fútbol local los domingos 10 de la noche, pero esto lo subimos al Facebook, a las redes, a la página eferradio.net y los apoyamos. No, nosotros escribimos como 20, 25 personas, pero ya al final solo completamos, cabala el equipo nomás. ¿Y qué hay que hacer? ¿Mano fuerte, mano dura? Son irresponsables, no vienen a jugar. ¿Será que hay que cogerlos a fuerte? Sí, y se escribe gente ya adulta, no gente, no niños, entiendo. Bueno, pero ahí veo que tienen jugadores que la tocan. No, sí, juegan bien, ellos juegan bien, lo único que, pues es la responsabilidad del equipo que no hace perder al equipo. Pues bueno, profe, mucho ánimo, lo dejo que dirija. Mucha suerte, lo invito para que escuche el programa El Liguero en fdradio.net, domingos 10 de la noche. Éxitos, ¿no? Éxitos, ¿no? Suerte en su programa. Y éxitos con el equipo. Bueno, muchísimas gracias. Acá en la cancha Oxon Hill High School, con los muchachos de Leones FC, que al estilo del Inter juegan con el equipo de Juventud Latina, que tiene el uniforme de Borussia Dortmund o parecido al del Real España Hondureño. Bueno, cero por cero en seis minutos de partido. Bueno, muchachos, nuevamente, un abrazo. Nos vemos ahí en la radio, FDRadio, El Liguero a las 10 de la noche en fdradio.net, para que se oigan esta noche a las 10 y para que duerman. Ahí nos vemos, Chen. Bueno, pues, que te cuida. Bueno, gracias. Gracias. Acá con este sol radiante y acompañando a la afición en El Liguero. El saludo de su anfitrión, Farid de Antonio.